Muy bien, para los diferentes medios de comunicación de Villa Rosario, estamos con el concejal Jairo Gómez, del municipio de Villa Rosario. Jairo, ustedes hablaban precisamente en el día de hoy, en esta apertura de sesiones del Consejo Municipal de Villa Rosario, del mes de agosto, sobre la situación del cementerio de Villa Rosario. Buenos días, sí señor, como no, me gusta saludarles, Gustavo Velardo, Rotivilla, Metronoticia. Bueno, damos gracias primero por este inicio de sesiones del mes de agosto, y nuestro alcalde, bueno, nos daba un parte de los proyectos y todo lo que tiene que ver con lo que se está realizando a través de la administración municipal, pero uno de los temas que yo toqué es el tema del cementerio municipal, que la verdad que es una situación que nos está afectando a toda la comunidad, en especial a familias más vulnerables, familias que no tienen los recursos económicos, para aportarle cristiana sepultura a sus seres queridos. El cementerio municipal que tenemos hoy en día no es municipal, sino lo está administrando la parropia, como todos lo saben, pero es una necesidad para nuestro municipio tener un cementerio municipal. Es una necesidad y es una prioridad de que nuestro señor alcalde, junto con su equipo de trabajo, puedan lograr obtener este terreno, ese lote en el cual se pueda ubicar un terreno municipal que le dé una mejor estabilidad económica a nuestra comunidad y unos mejores accesos a darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Bueno, ustedes han hablado con la diócesis de Cúcuta, con el mismo párroco César Augusto Prato, para ver de qué manera se puede arreglar esta situación del cementerio, porque también hay quejas precisamente por la prestación del servicio de las personas que van a enterrar en este cementerio. No, hasta el momento no hemos ido a esa instancia, precisamente hoy en iniciar sesiones nos pusimos de acuerdo con nuestros compañeros, con el consejo municipal, y vamos todos a trabajar en equipo, la verdad necesitamos trabajar en equipo, y vamos a hacer esas peticiones, vamos a acercarnos a los entes que sean competentes, pero una de las palabras o la voz que nos da nuestro alcalde es que hay un compromiso con el doctor Diego Leal para un terreno, adquirir este terreno en el sector de Fanfrío, si quieren unas dos hectáreas, adquirirlo para que sea un campo santo, y desarrollar este cementerio municipal que tanto lo estamos necesitando. Ustedes sabemos que pertenece a otra comunidad religiosa distinta a la católica, ¿se han sentido ustedes vulnerados precisamente por esta situación de cementerio? Pues en algún momento sí, se ha sentido vulnerada la comunidad cristiana, dado que en el momento en que la persona no quiera hacer su misa, por causa de que tiene su otra fe, otra creencia, entonces sí, aumentan los costos, o no disminuyen, sencillamente se mantiene el mismo valor, sea que le hagan la misa o sea que no lo hagan, se mantiene el mismo valor, aunque no debería ser así porque somos un país con libertad de culto, con libertad de pensamiento, y esto es algo que de verdad que nos afecta, pero de igual manera estamos para trabajar en equipo, estamos para lograr resultados y para que las cosas salgan bien. Bueno, consejero, muy amable, y esperamos continuación de trabajo del Consejo Municipal de Villarosario. Sí señor, aquí estamos atentos a toda la comunidad de Chile, que el consejero Jairo Gómez está aquí en el Consejo Municipal para atenderles, para ayudarles en lo que esté a mi alcance, cuente con mi ayuda, Dios me puso en este lugar y estoy para servir a toda la comunidad rosariense. Muchas gracias.